Polígono 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 es una figura que en cierta forma ustedes han observado de repente en las pelotas de fútbol ciertas estas figuras, estas formas o también en los panales de abejas muy bien, entonces justamente esas figuras las vamos a estudiar mediante propiedades las cuales están basadas en el tema de triángulos muy bien a ver, un polígono se va a formar cuando unen tres o más puntos no colineales, por ejemplo por acá se puede indicar tres o más puntos no colineales mediante segmentos de línea recta de tal manera que limiten una sola región o también se puede indicar de esta forma, tenemos acá los puntos a uno, a dos, a tres a cuatro y a cinco vamos a unir a partir del punto A de tal manera que cuando unan los segmentos tres puntos que hemos unido sean no colineales y que limiten una sola región se indicaba bueno, los segmentos que se van a denominar los lados solamente tienen en común justamente con otro solamente el vértice bueno, por ejemplo esta figura que se encuentra aquí digamos de esta manera él para nuestro caso no va a ser un polígono y no va a cumplir las propiedades que vamos a indicar muy bien, entonces acá en el gráfico hemos considerado puntos no colineales acá digamos A, B, C, D y E bueno, de tal manera que al unir ellos estamos formando una sola región se puede indicar que se une el punto inicial con el punto final con el punto E también él es un polígono no cumple las condiciones limitan una sola región se puede indicar de esta forma y los segmentos tienen en común a lo más los extremos muy bien justamente esa región que están limitando se va a denominar la región interior del polígono o asociada al polígono muy bien, entonces aquí indicamos esto viene a ser la llamada región interior bueno, región interior para el polígono en este caso A, B, C, D, E esto viene a ser la región interior del polígono en este caso sería P, Q, R, S, T de esa forma es como se va a denotar o sea, es decir vamos a nombrar todos los puntos en forma consecutiva de tal manera que el segmento A bueno, el segmento que una edad con E es el último de los lados acá lo mismo sería el polígono P, Q, R, S y T la diferencia entre ambos polígonos es justamente respecto a las medidas de los ángulos las medidas de los ángulos entre dos lados casi no consecutivos siempre es menor que 180 en cambio en este polígono por lo menos en uno de los vértices va a haber un ángulo que supera el 180 grados otra forma de definir de repente el polígono convexo o no convexo es mediante la cantidad de puntos de intersección trazan una recta que corta justamente al polígono y lo corta siempre en dos puntos por acá, cualquier recta en cambio acá hay rectas que la corta en dos puntos que serían estos dos al polígono y por acá hay lo que la corta en cuatro puntos es más de dos bueno, hemos indicado hace un momento que los puntos no colineales que se han unido se van a denominar vértices algo similar al tema de triángulos en este caso serían cinco vértices y los lados serían los segmentos que hemos unido consecutivamente serían AB, BC, CD, DE y el último sería EA como se indicó hace un momento sería el que une el punto final con el punto inicial bueno, para este polígono ocurre algo similar serían los vértices, los puntos en este caso sería P, Q, R, S y T y los lados se unen consecutivamente los vértices PQ, QR, RS, ST y TP muy bien, entonces distinguimos en los polígonos lo que se llaman los vértices y los lados ahora vamos justamente a conocer un elemento asociado muy importante denominado diagonal muy bien, hemos graficado los mismos polígonos una diagonal va a ser aquel segmento que une dos vértices justamente no consecutivos por ejemplo el vértice C con el vértice B son consecutivos él no es una diagonal el segmento C el segmento que une C con el punto A sería un ejemplo de diagonal aquí además sería diagonal el que une el punto C con el punto E el punto B y el punto D y así ¿no? bueno, en este caso como es un polígono de pocos vértices es fácil nombrar todas sus diagonales por simple inspección entonces aquí indicamos son diagonales son diagonales los segmentos serían AC AD y más serían BD BE y finalmente sería el segmento EC en este caso van a haber 5 por ejemplo para este otro polígono denominado polígono no convexo ¿quiénes serían diagonales? entonces acá ponemos así son diagonales no olvide la definición unir vértices no consecutivos sería por ejemplo el segmento PS allá está en la parte interna el segmento PR también está en la parte interna SQ ¿quién más sería? por acá TR hay uno que está en la parte externa también es TQ ¿listo? bueno entonces en el gráfico serían diagonales por ejemplo acá tendríamos a partir de P PS PR a partir de Q tendríamos justamente QS y QT y a partir de R tendríamos RT todo lo demás se ha mencionado bueno o sea que en el polígono no convexo justamente el polígono que se va a sombriar en su región van a observar que hay por lo menos una diagonal que está en la parte externa hay diagonales que están en la parte interna como ella dos y algunos que están en las dos regiones es su característica el polígono no convexo muy bien ahora vamos a conocer también otro elemento importante denominada diagonal media por ejemplo acá en este polígono polígono en este caso que tiene seis vértices bueno entonces una diagonal media va a ser aquel segmento que une dos puntos medios puede ser que sean consecutivos o no serlo por lo menos que este M sea punto medio voy a señalarlo así lo unimos con otro punto medio lo unimos con otro punto medio por acá digamos algo así esta línea de blanco sería una diagonal media puede ser por acá digamos si M une otro punto medio de esta forma o así por indicar algunas diagonales medias sería por ejemplo acá MN NL una N ya está que sea punto H entonces son diagonales medias en nuestro gráfico a partir de M puede ser MN ML MH y así hay bastantes diagonales medias no vamos a mencionar todas en un momento vamos a conocer las propiedades por allá la cantidad de diagonales medias no y también la cantidad de diagonales muy bien entonces vamos a conocer ahora otros elementos asociados al polígono que sería por ejemplo los ángulos interiores y exteriores muy bien otra vez estamos usando el mismo polígono que se indicó al inicio estoy sombreando lo que se denomina su región interior porque justamente en esa región interior el ángulo determinado por dos lados justamente se va a denominar ángulo interior que está justamente en la región interior su medida su medida vamos a indicar aquí que él sea beta otra medida que sea omega esto que sea phi esto que sea por ejemplo delta bueno entonces ese polígono que hemos graficado tiene por medidas de los ángulos internos medidas de los ángulos interiores o internos a alfa beta omega vamos a nombrarlo así acá estaría serían alfa beta omega phi y delta o sea que también por cada vértice va a ver un ángulo interior y los ángulos exteriores justamente van a ser los suplementos y adyacentes a esos ángulos entonces que por cada vértice van a ver dos porque si este ángulo mide x así como en triángulos pueden considerar esta otra prolongación allá también debe ser x es el suplemento y adyacente a ese ángulo y así este ángulo por ejemplo que mide y este ángulo que mide z en que sea digamos que sea u este ángulo aquí digamos que sea igual a v listo muy bien entonces son medidas de los ángulos externos uno por cada vértice lo vamos a nombrar así medida de los ángulos externos sería en nuestro gráfico sería x y z u y finalmente v listo muy bien entonces el polígono convexo se le asocian tanto ángulos internos como ángulos externos veamos que ocurre ahora en el polígono no convexo también vamos a sombrear su región interior muy bien entonces en la región interior también vamos a medirse estos ángulos también le voy a poner acá alfa beta que sea v doble el que sea fi este ángulo que sea delta muy bien entonces todos los ángulos que se miden en la región interior en esta región interior justamente vienen a ser los la medida de los ángulos interiores alfa beta omega fi y delta entonces lo que indicamos así son las medidas medidas de los ángulos interiores bueno y que ocurre con los ángulos exteriores o sea si definimos en base a la anterior puede ser para el alfa delta omega y fi el problema siempre es aquí bueno es por eso que en los polígonos no convexos decimos que no se definen no se definen ángulos exteriores ¿de acuerdo? no se definen ángulos exteriores cuando hablemos de propiedades para los ángulos exteriores vamos a referirnos justamente a los polígonos convexos bueno entonces vamos a estudiar ahora ciertos polígonos que tienen una característica con lados o con ángulos bueno vamos a conocer ahora el polígono equiángulo una día pasada se está indicando la representación para un polígono que tenga digamos una cantidad de vértices que no se conozca o cantidad de lados así a ver este así se va a representar el polígono el polígono se va a denominar equiángulo cuando tiene todos los ángulos internos respectivamente iguales por ejemplo aquí si este ángulo mide alfa él también va a ser alfa y así sucesivamente él también es alfa él también es alfa y así sucesivamente ese alfa viene a ser la medida de los ángulos interiores como consecuencia de ello también los ángulos externos digamos que es igual a un teta él también es igual a teta y así sucesivamente porque alfa y teta van a sumar 180 grados muy bien, listo entonces vamos a indicar aquí la primera propiedad que resalta es que la suma del ángulo interior y el ángulo exterior va a ser igual a 180 grados alfa más teta es 180 grados entonces lo que vamos a observar es que siempre el ángulo interno con el ángulo externo van a sumar 180 esto es por eso que justamente acá lo hemos anotado en cada vértice ocurre eso ahora para hallar cada ángulo en forma separada en función de la cantidad de lados tanto el alfa como el teta en realidad va a hallar uno para obtener el otro muy bien, entonces vamos a usar la siguiente propiedad la cual la pueden deducir fácilmente basta que tracen por ejemplo a partir de un vértice paralelas a todos los lados por ejemplo a partir de este vértice pueden trazar la paralela digamos a este lado de aquí trazan acá la paralela algo así acá obtienen que este ángulo mide teta trazan la paralela al siguiente lado así, este ángulo también mide teta y así sucesivamente de tal manera que todos estos ángulos van a sumar 360 grados listo, entonces vamos a borrar esto entonces como todos los ángulos externos uno por cada vértice suman 360 entonces un ángulo se va a hallar como 360 sobre n donde n es el número de vértices o el número de lados muy bien, entonces es una fórmula fácil de conseguir ahora este ángulo teta lo podemos reemplazar arriba y vamos a obtener el alfa entonces decíamos que el alfa vendría a ser 180 grados reemplazando arriba por n menos 2 dividido entre n de los dos por supuesto la fórmula recomendable es la del ángulo externo solamente hacemos un cociente muy bien, listo ahora vamos a conocer el polígono equilátero donde su nombre se pueden guiar el nombre anterior también x es igual igual los lados entonces va a ser aquel polígono puede ser convexo o no convexo que tiene igual todos sus lados listo todos los lados tienen que ser respectivamente iguales si uno no cumple entonces ya no sería un polígono equilátero vamos a resaltar aquí lo que se denomina su perímetro para que es igual el perímetro pueden notar que sería la suma de todos los lados serían en este caso 6 veces a que es 6, es el número de lados y que es a la longitud de uno de sus lados por ejemplo por ejemplo ahora en este polígono que es el polígono ahora de 5 lados si es equilátero también va a tener todos sus lados iguales también indicamos aquí su perímetro y el perímetro para él sería sumar todos los lados en este caso sería 5L 5 que es su número de lados y L es la longitud de uno de ellos muy bien listo finalmente a ver estudiamos ahora el polígono regular un polígono se va a llamar regular cuando es un polígono convexo va a ser equilátero y va a ser también equiángulo o sea que cumple todo lo anterior claro que sí todos sus lados de él van a ser respectivamente iguales lo hemos representado de esta manera con puntos ofensivos digamos que no se conozca su cantidad de lados y también todos los ángulos internos van a ser respectivamente iguales esto es un polígono regular en el polígono regular vamos a comprobar justamente que hay un punto que cumple una propiedad que va a tener igual distancia hacia todos los verdes el cual lo vamos a justamente a comprobar trazando bisectrices de los ángulos internos entonces acá la bisectriz tendríamos por ejemplo que este ángulo es igual a este otro igual a alfa medios trazamos otra bisectriz que está justamente en su otro extremo también aquí ángulos iguales serían ambos alfa medios alfa medios él también es alfa medios y así quiere decir que se ha formado un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales a él es un triángulo isósceles o sea que este lado que le voy a poner R va a ser igual a este lado y para el siguiente hacemos lo mismo pero en vez de pasar la bisectriz vamos a unir solamente el punto A4 con ese punto que se ha indicado y van a observar que estos dos triángulos van a ser congruentes lado, ángulo, lado lado, ángulo, lado allá o sea que este ángulo sería también alfa medios esta distancia sería R él también va a ser alfa medios y así sucesivamente entonces este punto estamos observando que cumple que tiene la misma distancia hacia cada vértice a ese punto lo vamos a denominar centro del polígono regular o es el centro de ese polígono y a la medida del ángulo justamente que determina ese centro con dos extremos consecutivos lo vamos a llamar el ángulo central y vamos a ponerle tal como x entonces el x viene a ser la medida del ángulo central sino que el siguiente también debe ser x el siguiente es x y así sucesivamente todo esto va a sumar 360 por lo tanto el x como se va a calcular como 360 grados dividido entre el número de lados n es el número de lados por ejemplo si la cantidad de lados fuera igual a 10 6 a fácil el x sería 36 grados si el n fuera 6 entonces va a salir 60 grados valores ya en cierta forma como notables continuemos entonces con lo que viene a ser los polígonos ahora respecto al nombre de los polígonos bueno se sabe que los polígonos los polígonos tienen número de lados a partir de 3 pueden ser así sucesivamente pero los números que se van a indicar es hasta 20 por ejemplo en el de 3 lados el perfijo de 3 viene a ser tri y se le va a añadir la palabra gono pero la figura más frecuente para nombrar el polígono de 3 lados es el de triángulo que fue el motivo de estudio en los capítulos anteriores muy bien de 4 lados vamos a nombrar justamente como prefijo de 4 es tetra y señala la palabra gono pero el más frecuente también es el de cuadrilátero que es motivo de estudio ya para el siguiente tema muy bien bueno en el 5 en adelante sí vamos a usar prefijos sería de 5 su prefijo recuerdan es penta y se va a añadir la palabra gono sería en este caso pentágono de 6 lados prefijo de 6 que viene a ser hexa y le añadimos la palabra gono a ver de 7 prefijo de 7 viene a ser hepta y se va a añadir el prefijo perdón este se va a añadir la palabra gono y así ¿no? de 8 puede ser octo u octa puede ser así octágono u octógono cualquiera de los dos se puede utilizar de 9 prefijo va a ser nona ¿no? y señala la palabra gono nonágono pues le digo en los 9 lados de 10 lados prefijo es 10 deca y se va a añadir la palabra gono de los demás polígonos vamos a combinar prefijos por ejemplo el caso de 12 va a ser dode cago ¿no? prefijo de 12 ¿no? de 15 se va a combinar prefijo de 5 que es penta y prefijo de 10 que es deca sería penta de cago muy bien ¿no? muy bien ¿no? y finalmente el de 20 lados sería icoságono muy bien ¿no? para los demás polígonos por ejemplo de 25 lados de 40 lados se las nombra como tal ¿no? simplemente polígono de 25 lados o polígono de 40 lados muy bien ¿no? ahora pasemos a estudiar lo que viene a ser las propiedades o teoremas ¿no? muy bien ¿no? entonces para todos polígonos incluso este si olvidamos la fórmula podemos indicar de repente ¿no? para polígonos de 3 lados 4 lados 5 lados y ver que se cumple ¿no? muy bien ¿no? por ejemplo por aquí ¿no? tenemos el polígono de 3 lados ¿no? que es el llamado triángulo de 4 lados es el cuadrilátero y analicemos ¿no? por ejemplo por ahí su cantidad de vértices ¿no? número de vértices sería 3 ¿no? número de vértices es 3 número de lados también es igual a 3 ¿no? y también tiene 3 ángulos internos ¿cierto? el número de ángulos internos también es igual a 3 pero el siguiente polígono ocurre algo parecido es fácil de deducir tenemos justamente 4 vértices 4 lados y también 4 ángulos internos y así ¿no? el siguiente es lo mismo entonces podemos deducir ya la siguiente propiedad que en todo polígono su número de lados va a ser igual al número de vértices y va a ser igual al número de ángulos internos ángulos internos e igual al valor de n ¿listo? condiciones para n por supuesto es número natural mayor o igual que 3 muy bien ¿no? a ver en cuanto a la suma de ángulos también vamos a deducirlo así fácilmente se puede indicar como una especie de una inducción allá acá la suma de ángulos es 180 grados acá la suma de ángulos ustedes lo pueden deducir así ¿no? trazamos una diagonal y lo dividimos en dos triángulos acá 180 y también 180 o sea que la suma sería igual a 180 multiplicado con 2 en el siguiente polígono que es el pentágono también desde un vértice trazamos justamente diagonales lo hemos dividido en tres triángulos se dice que la suma entonces viene a ser 180 por 3 también se puede indicar así ¿no? él equivale a dos triángulos él equivale a tres triángulos y así ¿no? el siguiente polígono va a equivaler a cuatro triángulos sería 180 por 4 muy bien ¿no? o sea que todo polígono se puede descomponer se puede indicar así en n-2 triángulos ¿no? acá sería 5-3 entonces se va a decir que la suma de ángulos internos viene a ser igual a 180 grados que es la suma de ángulos en un triángulo por n-2 ¿no? que sería la cantidad de triángulos en que se puede descomponer un polígono claro que para que la prueba esté completa habría que justamente plantear lo de la inducción ¿no? pero por ahora vamos a simplemente mencionar las propiedades esa es la idea también mencionamos el caso de los no convexos ¿no? por ejemplo hemos indicado que si es un cuadrilátero equivale justamente a dos triángulos ¿no? lo cual es cierto ¿no? entonces en esta diagonal tenemos acá uno y dos triángulos ¿no? 180 y 180 en este caso ese polígono equivale justamente también a tres triángulos ¿no? el pentágono ¿no? muy bien entonces la propiedad que se ha indicado es para todo polígono convexo o no convexo ¿no? en cambio la suma de ángulos exteriores justamente es solamente exclusiva para polígonos convexos para polígonos convexos muy bien entonces para todo polígono convexo se cumple que la suma de ángulos externos va a ser igual siempre a 360 grados ¿no? muy bien ¿no? eso lo podemos deducir fácilmente a ver este se puede representar un polígono de n lados así de frente nomás polígono de n lados así de esta manera ya saben que este ángulo interno que le voy a poner i1 con el ángulo externo uno por vértice ambos suman 180 ¿no? en el siguiente vértice ocurre lo mismo a este ángulo externo con el ángulo interno suman 180 y así sucesivamente entonces vamos a tener que la suma de todos los ángulos internos más la suma de todos los ángulos externos va a ser igual a 380 grados multiplicado con n listo pero esta suma de ángulos internos ya la hemos deducido ¿no? eso es 180 por n menos 2 o sea que sería 180 por n disculpen acá es 180 grados ¿no? 180 grados menos sería 180 por 2 360 ¿no? listo entonces se cancela esto y tenemos que la suma de ángulos externos va a ser igual a 360 grados muy bien ¿no? y de pasada mencionamos la siguiente fórmula que se ha deducido también como parte de la demostración que la suma de los ángulos internos más la suma de los ángulos externos va a ser igual a siempre 180 grados multiplicado con n una propiedad que también va a ser bastante útil ¿no? consiste en sumar los dos ¿no? muy bien ¿no? muy bien ¿no? ahora analicemos sobre la cantidad de diagonales pero trazadas desde un solo vértice bueno para eso también vamos a representar un polígono de n lados dándense cuenta que es bastante simple deducirlo puede ser de repente así no, ya así nada más a ver, desde este vértice ¿cuántas diagonales se pueden trazar? va a llegar a todos los otros vértices ¿listo? digamos que por acá esté uno más ¿no? a este vértice menos a 13 ¿no? menos al mismo y a los consecutivos ¿no? a los vecinos se puede indicar también así ¿no? entonces desde un solo vértice se pueden trazar n menos 3 diagonales solamente desde un vértice y en total como son n vértices sería n por n menos 3 pero hay que dividirlo entre 2 ¿no? porque una diagonal se estaría contando dos veces ¿no? la que parte por ejemplo de este vértice y la que parte de él ¿no? por eso hay que dividir entre 2 bueno finalmente estudiamos ahora las diagonales medias también diagonales medias hay de dos tipos las que se trazan desde un solo punto medio medio y en total por ejemplo desde un solo punto medio ¿no? que se indicaba ¿no? ¿cuántas diagonales medias se van a trazar? va a llegar a todos los puntos medios de los demás lados menos ¿a quién? menos al mismo ¿no? o sea que hay n lados menos 1 ¿no? fácil de deducir también ¿no? muy bien entonces la cantidad de diagonales medias totales sería n por n menos 1 y todo dividido sobre 2 bueno eso se deduce en forma similar que la anterior ¿no? en un problema cuando le pidan hallar la cantidad de diagonales se refiere justamente a todas las diagonales ¿no? se refiere justamente a esto ¿no? para que sean desde un vértice o para que sean diagonales medias totales tienen que especificarles a ver a manera de observación se va a indicar una propiedad también muy importante ¿no? que justamente es el número de ángulos rectos número de ángulos rectos equivalentes ¿no? este tipo de preguntas me la han hecho varias veces sin admisión número de ángulos rectos equivalentes equivalentes a la suma equivalentes a la suma de ángulos internos un poquito extenso el nombre ¿no? número de ángulos internos muy bien ¿no? lo cual lo vamos a nombrar así ¿no? simplemente como número de r ángulos rectos ¿ya? Muy bien, ¿y eso a qué va a ser igual o cómo se va a interpretar eso? Lo que pasa es que un triángulo, que es justamente un polígono de menor cantidad de lados, el triángulo, como la sumo a 180 grados, sino que esto equivale, se va a indicar así, esto equivale a dos ángulos rectos. ¿Por qué? Porque él es 90 más 90, ¿sí o no? Bueno, si no, 180 entre 90 es justamente 2. A ver, ecuadilátero, si no que la suma es 360 grados, ¿a cuántos ángulos rectos equivale? Esto equivale a, si no, 4. Consiste solamente en dividir esta cantidad entre 90. No está fácil, ¿sí o no? Entonces, el número de ángulos rectos, o número de R que le he puesto, va a ser igual a la suma de ángulos internos, y la suma, si no quedó, recordamos, 180 por N menos 2, y lo vamos a dividir entre 90 grados. ¿Esto qué va a ser igual? Simplificamos, ¿no? Entonces, esto va a salir 2 por N menos 2, ¿no? Simplificándose, ¿no? Muy bien, entonces, en el caso del hexágono, por ejemplo, me dicen, ¿el hexágono a cuántos ángulos rectos equivale? Allá, fácil, ¿no? N vale 6, restamos ahí menos 2, que es 4, por 2 sería 8. Allá, el hexágono equivale a 8 ángulos rectos. Si me dicen el icoságono, allá, N vale 20, y reemplazamos en forma similar, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, pasemos ahora a, justamente, estudiar... Muy bien, entonces, ahora pasemos a lo que vienen a ser los problemas, las aplicaciones del tema de polígonos. Muy bien, entonces, comencemos con el primer ejercicio. Le dicen, ¿en qué polígono se cumple que el número de diagonales es el cuádruple de la cantidad de lados? Muy bien, entonces, planteamos acá la resolución. ¿Listo? Entonces, vamos a partir así, ¿no? Que sea N el número de lados, sea N el número de lados del polígono. Entonces, tenemos como dato si hallamos N, hallamos todo, ¿no? Entonces, tenemos como dato que el número de diagonales recuerden que es igual a la cantidad de diagonales tenemos como dato que N por N-3 sobre 2 a esto es la cantidad de diagonales esto es igual, le dicen, al cuádruple, ¿no? El cuádruple, ¿qué viene a ser? 4 veces la cantidad de lados, ¿no? O sea, 4 veces N Muy bien, ¿no? Entonces, una vez que se plantea la ecuación ya está bastante sencillo simplificamos un N este 2 va a multiplicar tendríamos que N-3 es igual a 8 entonces el número de lados del polígono sería 11 Entonces, se trata de un polígono de 11 lados Muy bien, ¿no? nos lo denominan un decágono o N-ágono, ¿no? Ahora pasemos a ver la segunda aplicación le dicen que se tiene un polígono equiángulo recuerden, polígono equiángulo tiene todos sus ángulos internos iguales lo mismo que los externos le dicen que la razón entre la medida del ángulo interior y exterior es de 5 a 1 o sea, que más o menos en el gráfico se puede indicar algo así no sé cuántos lados tenga el ángulo interior y el ángulo exterior están en la relación de 5 a 1 o sea, que si esto es 5X el ángulo exterior va a ser igual a X ¿listo? entonces está claro que la suma de los dos 5X más X es igual a 180 ¿de dónde tendríamos que el valor de X es igual a 30 grados? ¿listo? entonces tenemos como dato el ángulo externo y si consideramos que sea N el número de lados sea N el número de lados entonces tendríamos lo siguiente que 360 grados entre N porque esto es la medida del ángulo externo va a ser igual a X que viene a ser 30 grados ¿qué quiere decir? que N viene a ser 12 es un polígono que tiene 12 lados con eso nos piden averiguar la cantidad de diagonales por lo tanto el número de diagonales se refiere a todas las diagonales sería 12 por 12 menos 3 sobre 2 ¿listo? muy bien operamos esto ¿cuánto va a salir? sacamos mitad sería acá 6 por 9 sería 54 entonces el polígono va a tener 54 diagonales muy bien ¿listo? ahora pasemos a la tercera aplicación un tercer ejercicio un ejercicio que está bastante interesante le hablan de 5 vértices consecutivos en un polígono regular se trazan 19 diagonales nos piden la medida del ángulo externo otra vez vamos a considerar como en todos los problemas incluso se puede poner a de frente sea N el número de lados ahora en cuanto a ese ejercicio así como el anterior vamos a representar un polígono de N lados algo así más o menos que él sea por ejemplo el vértice 1 el vértice 2 el vértice 3 así vértice 4 vértice 5 y por acá es el vértice N muy bien le dicen desde 5 vértices consecutivos entonces justamente los 5 que hemos señalado por aquí desde ellos se van a trazar en total 19 diagonales a ver veamos qué ocurre desde el vértice 1 se trazan 1, 2, 3 y así la fórmula que está indicado del vértice 1 vamos a trazar N menos 3 diagonales lo que ya conocíamos ahora del vértice 2 qué está ocurriendo en el vértice 2 también trazamos todas las diagonales sino que hasta el momento no se repite ni una también del vértice 2 se van a trazar N menos 3 diagonales de repente se podría pensar todo N menos 3 pero hay que tener cuidado justamente en el siguiente vértice es donde hay una diagonal que ya se ha contado nos faltaría encontrar todas las demás diagonales donde el vértice 3 entonces donde hay un cambio sería N menos 4 porque uno ya se contó del vértice 4 sin embargo ya hay dos diagonales que se han contado nos falta contar todas las demás entonces sería N menos 5 y finalmente el vértice 5 hay tres diagonales que ya se han contado entonces sería N menos 6 ¿listo? muy bien si nos hubieran dicho demás diagonales seguimos justamente analizando en el problema nos dicen solamente desde 5 consecutivos y que la suma de todos ellos es igual a 19 sumamos aquí sería 5N menos ¿cuánto sería por aquí? acá tendríamos 10, 15 y 21 5N menos 21 igual a 19 entonces acá tenemos ya el valor de N entonces esto debería sumar entonces tendríamos que 5N va a ser igual a 40 ¿está bien? 21 más 19 entonces N viene a ser 8 es un polígono de 8 lados nos piden calcular la medida de su ángulo exterior recordamos la propiedad que el ángulo exterior se va a calcular como 360 entre la cantidad de lados que viene a ser 8 por lo tanto el ángulo exterior vendría a ser igual a dividimos sale 45 grados en serio entonces la respuesta ¿no? 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 ¡Gracias!